TVCD Deportiva TVCD Deportiva Y el Comité de Deportes y Recreación de Barrio Nuevo de Tejar del Huarco le invita a disfrutar de la gran final del campeonato de verano 2023 de terceras 11 de la mañana 11 de junio 11 de junio 11 de junio Cancha de Barrio Nuevo del Huarco Galácticos FC Versus Club Dormón CR de San Rafael de Oriamuno Disfrútelo en vivo por la pantalla de TVCD Deportiva Le invita el Comité de Deportes y Recreación de Barrio Nuevo de Tejar del Huarco y TV Cartago Digital PolicíaOR de Independent져 Láctop de la marcha Revelación del Huarco Es Projeción de Saber del Huarco Gracias por ver el video.